Un trailer que transportaba productos de un centro comercial terminó fuera del asfalto en el kilómetro 130 del tramo carretero federal Ixpujil-Escárcega debido a que presuntamente el conductor por sufrir un intento de asalto maniobró y perdió el control de la unidad de la cual la gran parte de los artículos que transportaba fueron rapiñados por pobladores de las comunidades Chichonal y Castellot.